Un incendio dejó como saldo dos víctimas fatales, una vivienda y un automóvil completamente destruidos. Una vivienda de dos pisos de material ligero ubicado en calle Bulnes, entre Carrera y Caupolicán, de propiedad de Gavino García, pero arrendada por Caterin Valenzuela Lagos, quien resultó con lesiones al saltar desde el segundo piso a la calle. Fue atendida por el SAMU y trasladada hasta el servicio de urgencia del hospital local. Al interior de una de las piezas del segundo piso fueron encontradas por bomberos que trabajaban en la extinción de las llamas los cuerpos calcinados de una menor de 7 años y una mujer adulta de 25 años. Testigos relatan estos dramáticos momentos. Cuando nos despertamos sentimos los gritos que pedían ayuda, pero cuando ya vemos la casa ya estaba abrazada en juego, ya no se podía hacer nada. Y salimos en ayuda, mi esposo salió en ayuda, pero ya no se podía hacer nada. Y de ahí llegó bombero, llegó bombero y lo único que vimos es que una niña se tiró por la ventana y nada más. Y pedían ayuda, nada más. Y eso fue todo lo que nosotros vimos. Fue muy dramático todo. Muy dramático. Mucho. Fue algo muy fuerte. Las llamas fueron muy violentas. Muy violentas porque ya la casa, como les digo, ya estaba abrazada, ya no se podía hacer nada más. Para bomberos, las labores de extinción se vieron entorpecidas y dificultadas, puesto que personal de Frontel demoró dos horas en concurrir para cortar la energía eléctrica, pese a los reiterados llamados que se formularon incluso a través de la oficina regional ONEMI. El botardío de Frontel es muy largo, lo que pone en riesgo la integridad física de cada uno de los bomberos que están trabajando en el sector. Anoche, puntualmente, se trabajó cerca de dos horas con la vivienda electrificada. Pudimos controlar lo que más pudimos en base a la electrificación que había para no correr algún riesgo y realizar búsqueda de rescate de las personas que se encontraban desaparecidas en ese minuto. Lo más lamentable son las personas que perdieron la vida en este incendio. Nosotros, al momento de llegar, los vecinos nos comunicaron de forma inmediata que había dos personas que no habían salido del inmueble, para lo cual proseguimos con equipos de búsqueda de rescate desde el primer minuto, a lo cual estos equipos encontraron ya en el poco trabajo que se realizó en el tiempo, encontraron dos víctimas en piezas distintas. Se trataría de una femenina adulta de 27 años y una menor de edad también femenina. El fiscal adjunto de Coyipulli, Ricardo Traipe, lleva a cargo la investigación. Las diligencias fueron realizadas por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Se denunció un incendio en un domicilio particular de calle Bulnes 755 de la comuna de Coyipulli, lugar en donde desde horas de la noche del día de ayer se encontraban cuatro personas de sexo femenino, dos menores, una de cinco y otra de ocho, y sus respectivas madres mayores de 20 años. Por causa que se investigan, se produce un incendio que se habría originado en la parte inferior del inmueble, lo cual llevó a que rápidamente se prendiera el inmueble desde la zona inferior, quedando atrapadas las personas de la parte superior, llegando el incendio principalmente y en primer momento a las habitaciones en que se encontraban las personas que resultaron fallecidas, una madre y su hija, una madre de 25 años y su hija de ocho años de edad, quienes estaban pernoctando y han sido invitadas en horas de la noche por las otras dos personas. En ese mismo momento, las otras habitaciones en que el fuego ya avanzaba, afortunadamente estas personas pidieron auxilio y iban justamente particulares pasando por este lugar, quienes las ayudaron, tanto a ella como su hija, a salir del lugar salvando totalmente iglesa. Se realizaron diligencias ya en horas de la mañana y madrugada por parte del personal de laboratorio de carabineros de criminalística, descartando al menos inicialmente la intervención de terceras personas en el deceso de las personas, no hay otras causas que la muerte producto de este incendio y que habría en definitiva, de acuerdo a los antecedentes que se han reunido, se habría producido por la inhalación de importante monóxido de carbono, por lo cual las consecuencias de las quemaduras prácticamente en todo su cuerpo, gran parte de su cuerpo no había sido la causa, sino la inhalación de monóxido de carbono importante, dado que el fuego se generó rápidamente a la parte del segundo piso donde se encontraban todas estas personas. Las víctimas fatales se encontraban de visita en la zona. Durante la noche habían estado compartiendo y, según señalan testigos, estaban durmiendo cuando comenzó el fuego desde el primer piso.